Hola Nakamas, estamos en mayo y eso significa que estamos mucho más cerca del veranito En realidad estoy aquí haciendo como que me alegro, super veraniego y tal, pero odio el verano, odio el calor, viva el frío, hijos de... Buenos días Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo, si Nakamas, si que os traigo, que os traigo, si... Hoy os traigo Nakamas nada más y nada menos que un... ¡Per! Así es Nakamas, lo que en todos los canales popularmente se conoce y se llama preguntas y respuestas Aquí nos gusta darle ese toque, aquí nos gusta utilizar esa palabra para desahogarnos, para soltar todos los males que tenemos dentro Ese cansancio de la semana, esas ganas de capítulo que rebosan por todos los lados Todo esto se soluciona Nakamas gritando ¡Per! De verdad, está recomendado por la OMS, probadlo Muy bien Nakamas, ya sabéis como funcionan los Pir en este canal, es un funcionamiento muy sencillo Y es que vas aquí debajo al último Pir en cuestión y pones tu preguntita Normalmente la gente pone Pir dos puntos, no suele hacer falta, pero la verdad que es bastante gracioso, así que te invito a que lo hagas Y después, en el siguiente Pir, pues si hay suerte, el Tito Quinto elige tu pregunta y la plasma aquí Pero Nakamas, antes de empezar con el videito en cuestión, me encantaría pediros por favor que vayáis ahí debajo Le dais al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo y que esto siga para adelante Que haya más Pir, que haya más reviews, que haya más de todo Y bien, una vez dicho esto, podemos comenzar y Luengo tiene el placer de no Luengo, sino ahora De empezar este Pir con la siguiente pregunta Pir, ¿crees que realmente Big Mom ha muerto? Si Zeus está creado con el alma de Big Mom y ella ha muerto, ¿no debería desaparecer Zeus también al morir de Big Mom? A ver, por un lado, quiero pensar que junto a Kaido efectivamente están muertos Por otro lado, el factor Oda, ya sabéis, de muertes un poco difíciles La verdad que hay cierta parte que me hace pensar que no está muerto, ni Big Mom ni Kaido Aún así, bueno, por cómo acabó todo, ¿no? Dando a entender que ya es como next O sea, Kaido y Big Mom ya, olvidaos, next Ahora está Shanks, ahora está Garp, está Kurohige, está el tío de la quemadura Está los revolucionarios y no hay pocas cosas como para encima volver a meter a estos dos Con lo que yo los daría por muertos de una manera, pues bueno, no muy especial para ser quienes son Pero bueno, y respecto a lo de Zeus, pues yo en lo personal no le veo ningún problema a esto Porque al final, por mucho que sea una parte del alma de Big Mom, es algo que está ajeno al cuerpo de Big Mom Es decir, como que Big Mom se ha quitado su propia esperanza de vida Ha creado una mini-alma independiente creada a raíz de su vida, pero que no tiene nada que ver Y la ha plasmado, o sea, como el material genético cuando nosotros tenemos hijos O sea, sería un poco lo mismo, yo muero pero el hijo sigue vivo Pues en este caso con Zeus diría que es lo mismo Tati el extraterrestre hace la siguiente pregunta Pirche Quinto, ¿vos qué pensás acerca del rol que puede tener Neomath de acá al final de la serie? Lo he hecho como el culo, ¿verdad? Oda se molestó en darles al Germa Double Six y a Caesar toda una historia de portadas ¿Será que cumplirán algún rol en la guerra final o aparecerán en EGED? Algo va a hacer con ellos, no creo que los haya metido porque sí Normalmente Oda aprovecha las mini-historias en ocasiones para contar cosas que no va a contar en la historia Pero son interesantes, como puede ser por ejemplo la búsqueda de Ace Hasta encontrar a Kurohige, porque eso todo está relatado O la mini-historia de Enel, la cual se va a la luna y demás Y eso pues no tiene cabida en la serie por lo visto En ocasiones utiliza estas mini-historias para encadenar un suceso que se va a dar en un futuro Y ahorrarse la explicación como es, por ejemplo, Kurohige con Ace Como fue y lo encontró, pues todo lo que hay detrás de cómo ha ido fallando hasta encontrarlo Están las mini-historias, sin embargo luego hay otras mini-historias pues como la de Enel La cual es muy interesante pero en principio está contada porque ya Y pasa a ver un poco más del personaje y punto Entonces no sabemos por dónde puede tirar este caso Yo creo que al ser algo tan reciente Tanto Caesar Clown, como los Mavs, como el Germa y como actualmente Vegapunk Yo sí que creo que va a ser para algo que vaya a darse en la serie No creo que tenga que ser algo necesariamente de grandísimo calibre Pero sí que puede ser algo de ir a por Vegapunk O que aparezcan precisamente en Edge para ir a por Vegapunk también esta gente Porque recordemos que en la mini-historia concluyen tanto Juts como Caesar Clown Que ellos no tienen que pelearse, que el enemigo y el culpable de todo esto es Vegapunk Con lo que es como que han hecho una alianza en principio pues entendemos que para ir a por Vegapunk Con lo que sí que podría darse algún suceso interesante en la serie con los Neomats Gonzo hace la siguiente pregunta Pir, siempre he tenido esta duda y ahora que la estoy leyendo de nuevo tengo que resolverla ¿Water Sevenean y Slobby serían o podrían ser el mismo arco o se cuenta por separado? Vale, en One Piece existen dos cosas importantes Por un lado son los arcos, que son los sucesos independientes que se dan normalmente en cada isla Y luego están las sagas, ¿vale? La saga es un conjunto de arcos que engloba una situación bastante más genérica Pero que también es puntual en el grosso de la historia Hostia, que bien lo he explicado, no sería yo profesor de One Piece Pues bueno, no cuentan en el mismo arco porque son arcos diferentes Sin embargo sí que existe lo que se le llama la saga de Water Seven, ¿vale? Es una saga que está compuesta por tres arcos Primero de todo, el arco de Water Seven El principio de todo, donde la movida de Luffy contra Usopp La movida de que el Merry está en problemas Cuando el CP9 se lleva a Robin Todo lo que sucede en Water Seven es un arco Luego está el arco de Nies Lobby Que en el anime cambia en el 264 En el manga no sabría decirte Y después de toda la movida de Nies Lobby Está el arco que es pequeño Pero también es un arco de regreso a Water Seven Son tres arcos La unión de estos tres arcos Forman toda la saga de Water Seven Minumbok hace la siguiente pregunta Hola Quinto, Pir ¿No crees que el tema de las recompensas ahora con Cross Guild también ofreciéndolas se ha desaprovechado en la serie? En su inicio Zoro era cazador de piratas Pero puedo imaginar a un personaje de un nivel de poder alto Tipo nivel almirante o comandante de Yonkou Que esté cazando recompensas No solo piratas sino ahora también marines O algún tipo de organización Sé que la historia es bastante compleja ya Pero es que las recompensas ha sido solo un medidor de poder-reputación Pero solo eso Estoy muy de acuerdo contigo Oda dejó muy claro que las recompensas no marcan la fuerza del individuo Sino el peligro que suponen para la sociedad y para el gobierno mundial Sin embargo, normalmente nos solemos medir en base a la recompensa Para saber un poco la fuerza del personaje En plan, este personaje tiene 1500 millones de berries de recompensa Pues este tío puede plantar cara a Zoro, por ejemplo Y realmente lo hacemos así aunque Oda dijera que no Porque realmente sí que lo utiliza para esto también Y no puedo estar más de acuerdo contigo En que el tema de las recompensas se han desaprovechado bastante Es cierto que al final todos los personajes importantes Tienen su respectiva recompensa Sea activa o pasada Y que también han ido teniendo los ascensos En la recompensa correspondientes a lo que iba sucediendo en cada arco En esto estamos de acuerdo Sin embargo, es verdad que el tema de los cazarrecompensas Es una pequeña subtrama que se podría haber abierto De una manera mucho más especial Porque al final existen los cazarrecompensas Y los pocos importantes que hemos visto son Zoro Sus dos colegas del principio de Arlong Park y demás Que tampoco es que fueran nada del otro mundo Es más, ya no son cazarrecompensas Y luego el pavo este raro del coliseo de Tres Rosas Que era como un vaquero cactus raro Si no recuerdo mal Que ese también era cazarrecompensas Pero ya está Y coño, los cazarrecompensas son literalmente Los enemigos también de los piratas Al igual que es la marina Es decir, no todo tendría que ser entre marines o entre piratas Como es piratas, pues casi cualquier arco O marines como es Marineford, Impel Down y demás Sino que hay muchos arcos que se podrían haber abierto A donde el problema era un cazarrecompensas Que estaba intentando coger, yo que sé La recompensa de Usopp O la de Luffy o la de quien fuera Y que ahí se diera un problema bastante serio Porque es un cazarrecompensas, como tú bien has dicho Muy poderoso O sea, porque un cazarrecompensas que conocemos ahora es un mierda Sin embargo, podrían existir lo que tú dices Uno al nivel de un Shichibukai Algo de ese estilo, pero con cazarrecompensas Estoy muy de acuerdo contigo Que es una de las cosas bastante desaprovechadas dentro de One Piece También te digo, si metes más cosas aún en One Piece Es que efectivamente la serie dura 55 años Nakama, si te está gustando el videíto Me encantaría pedirte por favor que fuera así debajo Le dieras a suscribirte al canal Si todavía no lo estás Y me has encontrado ahí, pues de casualidad Por las recomendaciones de YouTube o lo que fuera Y que fueras ahí debajo y le dieras al botoncito Oriol Casa de Muntas hace la siguiente pregunta Pir, hola Quinto ¿Crees que la flota de los Mugiwara aparecerá en EGED O su participación será solo en la guerra final? Pues mira, yo veo dos opciones Para la flota En este caso de EGED Lo peor es que las dos opciones son Las dos únicas opciones que hay Que aparezcan o que no aparezcan Pero tienen cierta explicación La opción de que aparezca es simplemente Pues porque la lógica podría invitar bastante a esto Para que los Mugiwaras no estuvieran en unos apuros absolutos Puesto que no solamente viene Kizaru y Saturnino Sino que también viene parte de la tripulación de Kurohige Que son enemigos También está parte del gobierno mundial Que en principio son medio aliados Pero podrían traicionarnos en cualquier momento Como Rob Luchikaku y compañía Y luego que vienen miles de barcos de guerra O sea, todos los buques disponibles actualmente en la marina Todos los disponibles están de camino a EGED Por orden de Kizaru Es decir, se viene algo muy gordo Una Buster Call multiplicada probablemente por 200 Que va a estar al nivel de dar problemas a Luffy y compañía Con lo que que apareciera la flota Sería algo muy beneficioso para el argumento Para que Luffy y compañía pudieran salir Y que ya se dieran los primeros pasitos importantes Hacia esa escalada hacia la guerra final Eso es algo que sería muy útil y muy interesante Sin embargo, lo que va a pasar en EGED Es un gran incidente Y si los Mugiwaras de una manera u otra son derrotados No tal vez, como lo han sido Keith y Low Pero sí de algo del rollo muy cercano Que se rompa el barco de los Mugiwaras Y eso sea una liada gordísima Y a raíz de eso tengan una excusa para ir a Elbaf A por la madera de la arbolada Tal vez porque aparezca la flota Y aparezca Hyruddin, que es un gigante Sea quien se encargue de llevarlos a Elbaf Y explicar todo el percal Y que le ayuden a reparar el barco Es decir, hay justificaciones muy buenas Para que aparezca la flota Pero también hay algunas Que son simplemente la lógica Que quiera llevar Oda a cabo Porque claro, nosotros tenemos una lógica ¿No? Y intentamos tirar por ahí Pero es que realmente pueden pasar muchas cosas Es igual de lógico que aparezcan A que no aparezcan Quiero decir, Luffy por ejemplo En Wano estuvo a punto de morir De hecho, murió casi O sea, estuvo un 0.01 de morir O sea, eso quiere decir Que la Viver Car de Luffy Estaría ya que parecería un papel de fumar Eso Y sin embargo, la flota de los Mugiwaras Ni apareció por ahí Con lo que si no han aparecido ahí ¿Por qué deberían de aparecer en S.H.E.F.? Y eso puede ser porque Oda Simplemente no ve conveniente Que aparezcan pues para el guión Que tiene él montado Es decir, no siempre todo tiene que ser La lógica más evidente O la lógica más rebuscada Sino simplemente lo que el autor quiera Para la conveniencia de su guión Con lo que es igual de lógico Que aparezcan a que no aparezcan De momento, y buscando así un poquito de cosas Hay muchos puntos a favor De que aparezcan pues eso, ¿no? Que Hyruddin lleve a él Bafalos Mugiwaras Para hacer un poco de contrapeso Contra todo lo que se les viene encima Para empezar ya a meter un poco de protagonismo A la flota Porque se enteraron de la muerte De la casi muerte de Luffy en Wano Se pusieron rumbo Y no han llegado a Wano Por falta de tiempo Por la distancia Pero sí a E.H.E.F. Hay muchísimas cosas Por las que veo un poquito más probable Que sí que vengan a que no Pero insisto El guión lo maneja Oda Y Oda decide A pesar de lo que nosotros queramos O supongamos Geray Arroyo López Hace la siguiente pregunta ¿Cuál crees que es el Mugiwara Que Oda más ha abandonado de todos? Pues pues TimeSkip Ha dejado a varios de lado Y estoy bastante de acuerdo con esto La diferencia mayoritaria Diría yo Entre el antes del TimeSkip Y el después Es que antes Los Mugiwaras Estaban mucho más Interactuando de manera unida Con más diálogos Más desarrollo tal vez A cada uno de ellos Mientras que ahora Tras el TimeSkip Como tú bien dices Algunos han sido dejados de lados Y otros sin embargo Han tenido bastante protagonismo Como pueden ser por ejemplo Sanji Que ha tenido muchísimo protagonismo No solo por Whole Cake Sino luego también en Wano Lo ha tenido bastante Con el combate con Queen Ese duelo moral suyo De si se está volviendo O no se está volviendo Un soldado del Germa Es decir Sanji ha tenido muy buen desarrollo Ha sido muy bien explotado Tras el TimeSkip Brook más de lo mismo En Whole Cake Fue un MVP increíble En Wano No lo ha sido tanto Porque lo fue bastante En Whole Cake Pero también ha tenido sus cositas Y sin embargo ahora Zoro es literalmente Y esto me duele decirlo Como fanboy de Zoro que soy Zoro ahora mismo Es una piedra Con tres katanas Que habla un poquito De vez en cuando Te suelta una frase guay Y ya está Pero no habla mucho No tiene un desarrollo especial Al final Al final en la batalla En la batalla contra King Pues ha tenido un poquito Ese misterio que le rodea Ahora con el tema De la muerte del rey del infierno Con Emma Y demás Pero poco más Nico Robin también Ha sido bastante dejada De lado Entonces si tuviera que decir Un personaje que ha quedado Bastante en segundo plano Estaría entre estos dos Sobre todo Robin y Zoro Pero yo creo que Robin Ha tenido incluso Más segundo plano que Zoro Golf Cipher Hace la siguiente pregunta Pir ¿Crees que la marina Ha quedado muy desplazada En poder militar? Los almirantes Ya vimos que no están Al nivel de los Junko Y los vicealmirantes No han hecho más Que quedar mal Desde el salto temporal Ni hablemos en las películas Y siendo que los demás Miembros importantes Puede terminar dejando La organización ¿Crees que la marina Tomará un rol antagónico Importante o será simplemente Apoyo para el gobierno mundial? Yo creo que la marina Se ha debilitado bastante ahora Sobre todo porque Los niveles de poder De los piratas Puede ser que hayan Se hayan incrementado bastante O hayan empezado a moverse más Sin embargo no olvidemos Que no hemos visto Especial movimiento En los almirantes Los cuales son los que Hacen temblar Prácticamente todo Quiero decir En Marineford Los capitanes Los vicealmirantes Incluso y demás No daban un palo al agua Y sin embargo Entre los tres almirantes Un poco Garp Y un poco Sengoku Entre los cinco Repartieron hostia Por todos los lados Y fueron los encargados De que el bando de Shirohiki Acabara perdiendo la batalla Entre cinco Porque los demás Eran no names Que no hacían mucho ruido Entonces el momento En el que tanto Akainu Como Gar Como Kizaru Como Grimuli Como Fujitora Decidan ponerse más las pilas Y empezar a meter más caña Ahí es cuando se van a dar Los problemas de verdad Y sea cual sea la situación Si los serafines Acaban del lado del gobierno Y de la marina Son un poder militar Titánico E increíble Así que en resumen Esperemos un poquito Porque como he dicho Cuando empiecen a meterse caña Y de verdad Empiecen a juntarse todos Y a pelear Estos junto a los serafines Van a ser cosas muy gordas Pir Buenas Quinto He conseguido que un amigo Se vea One Piece El asunto es que está acabando Water 7 Y tiene la absurda idea De que Shoggy ¿Quién es Usopp? Mi pregunta es ¿Debo cambiar de amigo O tiene solución? Gracias por tu ayuda A ver Agradezco que me lo comentes Porque soy un experto En estos temas Normalmente hay mucha gente Pues cuando le empieza a entrar La vena teorizadora Suele ser a raíz de Ni Slowby Water 7 Más o menos Precisamente con este tema Por la gracia De que tiene la nariz Larga y demás Pues se tiende a pensar mucho Que es Usopp Sin embargo A ver Tú no tienes que cambiar de amigo A no ser que empiece a insistir mucho Ahí sí Ahí pues cambia de amigo Porque no tiene ninguna solución Pero en caso De que le veas un poco abierto A teorizar A debatir y demás Porque insisto Es un novato El pobre hombre Y está empezando Sus primeras andaduras En este tema Entonces tienes que ser comprensivo Y explicárselo tranquilamente Además Las dos pruebas irrefutables Que tienes que comentarle Una es que Shoggy En ningún momento Ha dicho ser Usopp Es más Ha dicho que no lo es Y segundo Pues que la nariz Puede ser sin ningún problema Una parte de la máscara Es decir Paciencia Explícaselo Y dile que bueno Que todo el mundo Hemos caído en eso O en decir que en Tashigi Es Cuina Hay porros por todos los lados ¿Vale? Simplemente está entrando En la comunidad Como el paso Pues bueno Pre-adolescente ¿No? A ser de la comunidad de One Piece Y nada más Mis queridísimos Nakamasuelis Hasta aquí Llegaría este Pir El cual espero Que hayáis disfrutado muchísimo Que hayáis teorizado Que hayáis pensado un poquito Que hayáis dicho Coño es verdad El quinto tiene razón O todo lo contrario Este quinto no tiene Ni puta idea Sea con lo que sea Nakamas Espero que hayáis sacado Una sonrisita Que hayáis disfrutado Y que hayáis estado Unos minutillos De vuestro día Entretenidos aquí Con el Tito Quinto Que para eso estoy aquí Para eso está One Piece aquí Para sonreír y para disfrutar Y nada más Simplemente comentaros Lo que os he ido diciendo A lo largo del vídeo Si os ha gustado mi contenido Suscribíos Si todavía no lo estáis Regalad un likecito Y poned vuestra preguntita Que si hay suerte Sale en el siguiente Pir Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!